Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero acuérdate todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Sufiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y no es solo lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Sufiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero lo que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que ibas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Sufiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Sufiste valorarme Yo sé que nadie te hará Lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye 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 Oye